¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la situación del municipio? ¿Cuáles son las pruebas de valor que se le están aplicando? No tiene que opinar, pero aquí no hacemos ese tipo de pruebas, no tenemos ninguna verga en que podemos usar la de la definitiva norte, no. Nuestros exámenes o pruebas que hacemos a los que les interesa ingresar a policías no son más que una entrevista, una prueba psicométrica, se mandan de inmediato al examen de control y confianza, se aprueban, siguen el proceso que es ya presentar toda su documentación, final porque la inicial todavía no se coteja y ya, estarían en condiciones de iniciar el curso básico. Aquí no aplicamos pruebas de valor ni nada. ¿No son necesarias? Pues yo digo que no, porque pues digo, si bien es cierto, los policías deben estar preparados para situaciones de alto riesgo, pero pues un poco van a ir a una batalla, ni mucho menos. Bueno, pues el valor en sí entendido, pues uno lo trae por dentro, como también trae miedo, ¿no? Entonces ahí, pues hasta donde sea, la escolta no se va a nadar y pues obviamente falleció, no sé qué haya pasado, si intentamos sacarlo o no, pero pues ahora sí, es un asunto del Estado, no, pues ellos tendrán que revisar sus procedimientos, protocolos. Entonces usted particularmente considera que estas pruebas no son necesarias para un elemento. Nosotros para policía municipal en particular y desde mi punto de vista no. Quería que nos comentara, contextualizarlo primero, ¿no? Un problema que ya sabemos que ocurrió a nivel estatal del policía perteneciente a Fuerzas de Seguridad del Estado. Aquí la pregunta no es respecto al caso, sino queremos saber si usted sabe si a los elementos aquí a nivel municipal se les están aplicando algún tipo de pruebas de valor parecidas a lo que ocurrió en este caso. Sabemos que son recurrentes incluso en el Ejército. No, no hay ese tipo de pruebas de valor. Hay lo que estrictamente marca la academia, pero nadie se tira del trampolín ni nadie hace más allá de lo que sea su propia seguridad. Sí, hacemos lo que es muy importante para su capacitación, para que sepan qué hacer en situaciones de riesgo o de sumo estrés, al que están sometidos todos los días, pero no llegamos a hacer pruebas de valor porque no lo consideramos necesario. Estamos más a la capacitación y al adestramiento y en eso estamos. ¿Para no conocer municipal no son necesarias estas pruebas? Mira, yo desconozco el asunto como tal. No pudiera ser yo un juicio de valor ni a favor ni en contra porque realmente no sé cuál fue el evento en sí mismo y si se hablen de pruebas de valor. En el tema de la seguridad sí debe de haber una capacitación más allá que la que se le da a cualquier otro empleador municipal o del Estado o de la Federación. Eso nos debe de quedar muy claro. Deben de ser individuos que estén perfectamente capacitados para responder a situaciones riesgosas, incluso en las que peligre su propia vida, porque ellos son los que van a defender a la sociedad en todo caso, los que van a resguardar el orden de la paz pública. Y deben de estar sometidos también a ciertos tipos de presiones para que esas ansiedades, ese estrés que generen lo sepan manejar. Eso siempre ha existido. También ha habido a veces accidentes y eso no quiere decir que se estén haciendo malas cosas. Eso lo quiero dejar muy claro porque pueden suceder accidentes en cualquier momento. Y yo tengo muy claro que cuando hay academia, cuando hay ya cierta especialización, pues pueden suceder accidentes. Eso nadie lo puede evitar ni prever al 100%. Claro, se toman las medidas necesarias, pero hay ocasiones en las que a pesar de todo pasan accidentes. Aquí en Irapuato en su momento sucedieron situaciones también delicadas y es parte de su adestramiento. Pero yo no iría a descalificar, porque ni conozco el tema, ni sé cómo sucedieron las cosas, pero yo no descalificaría a la instancia que capacita a esos elementos, porque no soy quien primero, amén de que conozco del servicio que deben de dar y deben de estar bien capacitados, tanto física como emocionalmente, amén también de la parte de la capacitación jurídica. Por ejemplo, aquí para la policía municipal, ¿qué tipo de presiones o adiestramiento están? Pues mira, muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, un policía que ya empieza a escalar, pues debe de tener cierta capacitación y adiestramiento. en el tema de si es policía, si hacienda ser policía montado, pues tiene que saber montar. ¿Y qué tal si en una de esas el caballo cabrestea y se cae? Pues eso es un accidente, parte del trabajo. O de los que están sometidos al tema de los antimotines, en donde deben de saber cuándo y cómo actuar en una situación de riesgo, de aglomeración, de gente, de una situación de custodia o de salvaguarda de personas, de bienes. Entonces, también pueden ahí suceder muchos accidentes y ese estrés, esas presiones a las que están sometidos los policías, pues se tienen que ir también evaluando para ver quién son las más idóneas de las personas para estar en esos puestos. Hay, por ejemplo, aquí en Irapuato, en la administración anterior del presidente Ortiz, hubo la conformación de un grupo especial, un grupo especial que fue previamente seleccionado los elementos y entre otras cosas, ellos en la deportiva norte nadaban de 20 a 30 albercas diario y hacían otro tipo de ejercicios de adiestramiento. Ellos tuvieron la oportunidad incluso de rescatar cuerpos sin vida en los canales, porque estaban bien preparados, o incluso fueron al norte del estado. y y y y y y y y Gracias por ver el video